Muy bien cracks, vamos con el primer flick up, la primera forma de levantar el balón bastante espectacular en donde utilizas toda tu técnica individual para cerrar con broche de oro con un poderosísimo giro, seguro te va a encantar, así que veámosla Segundo flick up amigos, en la cual combinaremos dos movimientos inigualables fáciles de reconocer, la rabona y la vuelta al mundo estoy seguro que al ver esta levantada saldrás a practicarla ahorita mismo Y amigos, si te está gustando este video por favor regálame tu poderoso like y si eres nuevo suscríbete activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video Pero vecino, también diles que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales Obvio que sí, pues ya están apareciendo aquí en la pantalla porque a veces YouTube es medio mamón, es medio payasito y no avisa Así que por medio de las redes sociales estamos avisando para que ustedes aprendan trucos nuevos e increíbles Para esta tercera forma de levantar el balón yo sé que ustedes quieren algo que puedan aplicar en los partidos Pues que creen cracks, aquí les traigo un flick up de Marcelo bastante espectacular que puedes aplicar inclusive hasta en la cocina de tu casa Cuarta levantada amigos, en la cual incluye una jugada bastante chula de freestyle llamada Clipper Estoy seguro que si esta levantada la tienes en tu repertorio, tu crush te dará el sí seguro Música 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 Para aquellos que apenas están empezando en esta onda del freestyle o les gustan las vueltas al mundo y ya las dominan Que creen, el día de hoy les traigo este flick up en donde simplemente con un taconcito pegándole con el talón Haces una vuelta al mundo y se ve bastante espectacular Que seguro vas a querer practicar ahorita mismo Así que chécatelo Música 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 ¡Gracias!